La nueva Miss Universo Andrea Mesa ha sido tendencia desde su coronación el pasado domingo 16 de mayo. Su nombre se ha escuchado en muchas partes del mundo, distintos noticieros y magazines. En las últimas horas se escuchó una noticia que tiene a todo el mundo pensando, pues apareció una supuesta grabación de la reina en la que confirma que es hija de Ana Gabriel, pero que sus padres la adoptaron debido a que la cantante no quería tenerla. Yo fui adoptada por una familia amorosa y hermosa de Chihuahua, pero quienes me dieron la vida son personas que he visto solo dos veces en mi existencia. Sí, mi madre biológica es la cantante Ana Gabriel y no quiero hablar del tema. Dice el video en el que también habla del inmenso parecido físico que tiene con la cantante. Además, la reconocida comunicadora Shanique Berman hizo una publicación en TikTok y en Instagram, donde aseguró que es verdad. La cantante Ana Gabriel crió una hija ajena como si fuera la propia. Dicen que la Miss Universo Andrea Mesa es la hija que dio en adopción. Y ahora, ¿qué hará la cantante si eso es cierto? Es ser famoso porque estás en el ojo del huracán, como en este momento la Miss Universo, todos los rumores. Mientras que Ana Gabriel crió siempre a la hija de su pareja, que además la ayudaba en su vestuario. Como su hija, su verdadera hija es la Miss Universo. Estas dos declaraciones hizo que se regara la información de que Ana Gabriel es la madre de Andrea Mesa, versión que ha sido desmentida, pues la cantante en diferentes ocasiones ha dicho que nunca pudo tener hijos y que se lamenta de eso. Aunque ni la reina mundial de la belleza, ni la intérprete de Simplemente Amigos se han referido al tema, lo cierto es que el triunfo como Miss Universo se lo dedicó a su mamá Alma Carmona, quien por motivos de salud no pudo estar en la noche del coronamiento. Así lo reveló Andrea en una entrevista para el programa Venga la Alegría, donde habla de la enfermedad que sufre su madre y por lo que estuvo hospitalizada. Fue difícil porque el día que supe que no iba a venir, era el día que ella se suponía que llegaba aquí a Florida. Entonces mi papá puso en el grupo de la familia en camino y yo dije, ok, despegando todos juntos. Y en otro grupo de WhatsApp me di cuenta de que mamá se había quedado en casa y yo dije, ¿Qué está pasando? No me quisieron decir porque no querían distraerme. Y yo dije, ¿Qué está pasando? No me quisieron decir porque no querían distraerme. Pero me enteré que mi mamá tuvo un tema de salud y la tuvieron que internar y no pudo venir. Estaba en ensayos con la lágrima intentando que nadie se diera cuenta. Dije, es por su bien, tiene que cuidarse y quizá estar aquí no era conveniente. Entonces lo mejor es que estuviera en casa y desde allá me mandó su buena vibra. Y para mí fue complicado. Estaba en ensayos y estaba así con la lágrima intentando que nadie se diera cuenta. Pero luego me dije, es por su bien. Ella tiene que estar bien, tiene que cuidarse y a lo mejor estar aquí no era lo correcto. Sigue existiendo la gran duda de si es o no es la hija de la cantante. Pero si de rasgos físicos hablamos, es indiscutible el gran parecido que tiene con la artista. Ana Gabriel ya ha tenido varios escándalos en los últimos meses, pues resurgió nuevamente la noticia de que ella tuvo amoríos con la actriz y también cantante Verónica Castro. Por otro lado, la periodista Shanique Berman ha recibido fuertes críticas por el video publicado en redes. No contribuyas a la desinformación. ¿Te hizo mal la pandemia? ¿Por qué hablas así de Ana Gabriel? La fama no se obtiene de esa manera, inventando y metiéndote en la vida de los demás. Nosotros los fans no permitimos semejante barbaridad. Con todo respeto, ¿cuántas cirugías llevas? Porque ya pareces momia. Deja de decir tantas tonterías. Si no tienes para comer, yo te presto. No tendré mucho, pero no vivo de los demás. Fueron algunos de los mensajes que le dejaron en redes. ¿Y tú qué opinas? Déjanos saber en los comentarios.